En medio de todo esto, pues hay caos en el colegio donde estudian los principitos George y Charlotte, los hijos del príncipe William y Kate, porque cuatro niñitos de su escuela podrían estar infectados con coronavirus. Todos viajaron a Italia recientemente y ahora tienen síntomas congruentes con lo que puede ser una gripe o un coronavirus. Los mandaron a casa para que estén aislados en lo que procesan los análisis de laboratorio y se determina si tienen o no el mortal virus. Eso no es todo. Por lo menos 13 colegios en el Reino Unido han cerrado sus puertas por temor al virus. La buena noticia es que no se han reportado muertes en niños menores de 9 años desde que comenzó la epidemia. Radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.